Que sepa nuestro pueblo. ARENA condiciona sus votos para aprobar préstamos destinados al bienestar del pueblo. Son fondos para la compra de incubadoras para recién nacidos, equipos para operar a pacientes con problemas de corazón y para tratar enfermos con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Son fondos para promover la agricultura, mejorar los ingresos de miles de campesinos históricamente olvidados por ARENA y llevar alimentos más baratos a los hogares salvadoreños. Vivimos en democracia. Se terminaron los tiempos en que un puñado de privilegiados manejó las instituciones a su antojo. Por tanto, repudiamos el chantaje político y apelamos a la sensatez y a dejar el egoísmo electorero de lado por el bien del pueblo salvadoreño.